Mami tengo el toque, tu tienes el toque, tenemos el toque, te falta mi enfoque Mami tengo el toque, tu tienes el toque, tenemos el toque, te falta mi enfoque Las putas se trepan cual monkey, a mi me la pelan cual monkey, el quincón de tus monkey, chingo cano pasuro como monkey Las putas se trepan cual monkey, a mi me la pelan cual monkey, el quincón de tus monkey, chingo cano pasuro como monkey Y así se nos cuelgan, tenemos el toque Tengo demasiado flow, hijo de puta que hace que yo nunca disloque Las putas me gustan, sí, ni pa' qué negarlo Cada vez que le suelto de mi flow hago que se les moje ese toto con solo escucharlo Yo soy un cabrón, tenemos el toque, el estilo de un blon Lo prendo, lo fumo y vuelo y después me convierto en tu padrón No trates de ni igualarme, tu flow para mi zona seco Lo que tratas de tirarme, puto es lo que yo defeco Mami tengo el toque, tú tienes el toque Tenemos el toque, te falta mi enfoque Mami tengo el toque, tú tienes el toque Tenemos el toque, te falta mi enfoque Las putas se trepan cual monkey, a mí me la pelan cual monkey El king con de tus monkey, chingo, gano facturo como monkey Las putas se trepan cual monkey, a mí me la pelan cual monkey El king con de tus monkey, chingo y gano facturo como monkey Chill Al otro deal, ando que me cae el cielo, cash pa'l bill Yo facturo conmigo, no hay deal Me toca y te borro la punta, no chill No conozco a party, que rompa para el coto La rompen sin palo y los palos se dejan colgada Lo miren, no es tonto Tú no es, no es mamar cojones Es salir del visto, es ser un chorro de lampones No te puedo tomar ni precauciones Mucho menos cuidarme, para eso cargo con dones Ya que un feto no se puede abortar Rebasando el punto de puberto hacia arriba Así que dejemos que el feto suicide su propio organismo en racha negativa Mami tengo el toque Tú tienes el toque Tenemos el toque Te falta mi enfoque Mami tengo el toque Tú tienes el toque Tenemos el toque Te falta mi enfoque Las putas se trepan cual monkey A mi me la pelan cual monkey El king con de tus monkey Chingo que no facturo como monkey Las putas se trepan cual monkey A mi me la pelan cual monkey El king con de tus monkey Chingo que no facturo como monkey Uno no se monta en un beat Solo para contar historias falsas que uno quisiera vivir Uno se monta para contar lo que uno vive día con día De una u otra manera